Queridos hermanos en Cristo Jesús, con la gracia de Dios de nuevo aquí con ustedes y en esta ocasión para compartirles esta opción de canto procesional de comunión para este vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario. El canto lleva por título El Rico Epulón y el Pobre Lázaro y el autor es el presbítero Erick Preciado Santana. Sin más, interpretamos el canto de esta manera. Había un hombre rico que usaba telas finas y banqueteaba todos los días. Un día en la entrada de su locosa casa, Lázaro yacía cubierto de llacas. Comía las obras que caían de su mesa, al rico Epulón poco le interesan. Quien es invisible a nuestros ojos y del pobre se burla de sus despojos. Quien no tiene compasión, tiene de piedra el corazón, se pierde del cielo. Lázaro hoy goza del banquete del cielo, de Dios ha recibido el consuelo. Porque él en vida ha recibido males, y lamían sus llagas los animales. Comía las obras que caían de su mesa, al rico Epulón poco le interesan. Quien es invisible a nuestros ojos y del pobre se burla de sus despojos. Quien no tiene compasión, tiene de piedra el corazón, se pierde del cielo. El pulón hoy grita en el lugar del tormento, quien desrecibió ahora ha muerto. Quien quiere advertir de sus faltas y treta, pero es ser en vano si no escuchan a los profetas. Quien es invisible a nuestros ojos y del pobre se burla de sus despojos. Quien no tiene compasión, tiene de piedra el corazón, se pierde del cielo. Quien es invisible a nuestros ojos y del pobre se burla de sus despojos. Quien no tiene compasión, tiene de piedra el corazón, se pierde del cielo. Allí está el canto hermanos, ya saben en caso de que necesiten la letra y los acordes, se los dejaré en la descripción del video y también en la página de Facebook. Les recuerdo que en caso de que no se han suscrito, que lo hagan. El canal está disponible para ustedes. Y acuérdense de activar la campanita para que cuando subamos un nuevo video, YouTube les notifique. Dios les bendiga y nos vemos hasta un próximo video.